El esplendor de un rey vestido en majestad La tierra alegre está, la tierra alegre está Él brilla con su luz, venció la oscuridad Y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz Cuán grande es mi Dios, cántalo Cuán grande es mi Dios, y todos lo verán Cuán grande es mi Dios Él a mi lado está, me ayuda a vencer Él siempre ha sido fiel, Él siempre ha sido fiel La Trinidad de Dios Padre, Hijo, Espíritu Es Cordero y León Es Cordero y León Cuán grande es mi Dios, cántalo Cuán grande es mi Dios, y todos lo verán Cuán grande es mi Dios Cuán grande es mi Dios, y todos lo verán Cuán grande es mi Dios Cuán grande es mi Dios, 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 cuán grande es mi Dios Eres poderoso, eres majestuoso, mi alma te canta, ¡cuán grande es mi Dios! ¡Cuán grande es mi Dios! Cántalo, ¡cuán grande es mi Dios! Y todos lo verán, ¡cuán grande es mi Dios! ¡Cuán grande es mi Dios!